Que pedo bandita, que me to, ok Pedo bandita, bienvenidos a este nuevo video que ya están viendo El día de hoy me encuentro aquí con el team Disfrutando de la alberquita, del depa de estos canijos Y pues bueno, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un retito para ponerle sabor al caldo Obviamente es un reto, debe de haber un castigo Y vamos a estar jugando a meter el balón de ahí, de donde están A la mesa, aquí adentro, esta es la portería Bueno, el que gane, obviamente, pues no se va a llevar ningún tipo de castigo Calvín, si virgas, que no me vengan, concentrarme El que no la meta, se va a llevar un castigo El castigo va a ser aventarse panzazos y espaldazos en esta bella y deliciosa alberca Entonces, comenzámonos Ah, no, bueno, les voy a presentar Ya conocen a Leder, aquí anda Jugador número uno Steve, jugador número dos El Bus, jugador número tres Y yo el cuatro Te pongo, este, un reto Bueno, banda, vamos a comenzar A ver qué sale ¡Cosámonos! Ah, perdón, me falta decir Cada quien va a tener cinco tiros El que la meta más, gana Los dos últimos, o los de menor puntuación Te van a aventar el panzazo o el palazo Pero bien, está bonito, que suene, que truene ¡Comenzana! Y comenzamos con Leder Aquí está Leder, se prepara Buenas noches, porterazo, porterazo No la ves a volar, Gus No, Leder, segunda oportunidad, son cinco Dale mi Leder, concéntrate Pero falsa, falta Yo sé que tú puedes Esa zurda educada, privilegiada Tres tiros, va el cuarto Con el pie, Leder Le estás dando con el culo Dale con el pie, por favor Héctor Moreno Pues no tiene la pata tan chueca, eh No tiene la pata tan chueca, güey Y bueno, no sé por qué estoy hablando así, señoras y señores Parezco animador de disco y no parezco narrador Vean el Steve Steve, ¿cuál es tu lema? ¿Cuál sería tu lema de este partido? De este partido Hay que meterlas todas Muy bien, a ver qué traes Otro zurdo ¡A la madre! Qué bueno que estás ahí, Gus Merquero de Cristo Porque si no Ya hubiera matado a alguien Segundo Tercera oportunidad para Steve Ya tres ¿Ya llevas tres o cuántas? ¿Cuántas llevas? Uy, cerquita Eres más malo que una diabetes A los 13 años Légale mi Steve Esa zurda privilegiada No, no, no Mira, amigos Mira, amigos Ay, Gus Todo por tus mamás Parece que no te puedes estar quieto, güey Mira el otro No, no, no Los van a correr del de, papás Ya perdí la cuenta Con tanta distracción Se concentra Con el pie, era Steve Para la otra trata de pegarle con el pie Aplicamos la clásica manita de gato Se sube el más flaco Que en este caso es el Steve Ya no lo encontró Nunca Te vuelvo a vio ¿Dónde estás, Steve? Aquí Sí, a ver, graba Que se te caiga el cielo, Amanda Ya va, ya va a grabar Ahí está el puto valor Yo estoy aquí Sufriendo Por puta Día 3 Esperando al Gus Todavía no vienen Por el balón Pues bueno Muchas gracias al vecino Que ya nos regresó el balón Que amablemente Este, vayan Y díganle que es Muy buena onda Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ya llegó Por quien lloraban Estaban bien preocupados Por ti todos Y se prepara el Gus Después de hacer Su embarradero Ya, ya Ya fue por el balón Creo que Ya no va a querer Volver a ir Y ya empezó el Gus Y nada Viene el Gus Segundo intento No agarra vuelo Y nada Tírale mi Gus Tómate tu tiempo Y nada Mi perrito Bermúdez Estaría llorando En este momento A ver, tírale Tírale Pues mínimo El primero Que le pega a la mesa Y bueno Ya había tirado Pero por desesperado Se va a repetir Ya que no lo grabé Y tienen que dar Fe Uy Prepara A ver Tres Pase por el tercero Vas por el cuarto Cuatro Último Casi No bajó Señoras y señores Nos vamos a muerte súbita ¿Cómo te sientes Después de haber fallado todas? Bueno, la verdad Es que el equipo Se comportó bien Se comportó a la altura Y bueno Vamos a tiempos extras Y siempre es una segunda oportunidad De ganar Vámonos 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 cabrones Sámonos con Eder Se prepara Segunda ronda Ahí va Ahí va Tírale Segunda ronda Eder Uy Se quedó corto Eder Se quedó corto Señoras y señores Eder le quiere meter la rosca La rosca de reyes Le va a meter A ver si entra Uy Iba caidito Nada más Piénsalo Eder Y si nadie La mete Todos nos aventamos Panzazos a la gáver Se concentró Se concentró Se concentró Son tres tiros Son tres tiros Son tres tiros Cabe señalar que él trae zapatos Y nosotros estamos descalzos Pero bueno Tírale Se preparó Ay no 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 Anda Hasta la madre De pedo Steve Prepara Steve Para su segundo intento Todo mundo espera que ganes Gustavo ¿A dónde vas Gustavo? PINCHES BULTESOTAS ¿Qué das? Primer tiro de tres Dice que va a meter Como Mira nomás Concéntrate hijo Concéntrate Señoras y señores Notable Sobresaliente El post Te lo acabo de partir No Pero bueno Gustavo Ya estás encontrando el camino Ya estás aplicando El tornillo La caída Del hoja de mar Se acaba de consagrar Gustavo Notable Sobresaliente Su tiro No solo la metió La puso al ángulo El cabrón Muy bien Gus Muy bien ¿Qué se siente meter un gol? Después de Ya más o menos Traía y la miró ¿Ya? Sí ya no Estabas acostumbrado De porción a meterla Para poder ahí Darles ventaja a los chavos Pero bueno Nos comportamos a la altura Muy bien Gustavo Muchas gracias Por tus comentarios No lo grabé No es cierto Tres últimos tiros Si no te vas a aventar Igual que aquellos Una, dos Tres Vámonos Tienes otras dos oportunidades También Por el reinado Por el reinado No, ya no Último tiro Último tiro No, para ver Nos quedamos con el reinado Mis dos chamacos Les va a tocar Lo que es Aventarse La acidez Pues bueno amigos No, ya voy a dejar de hablar Así mentiras Hasta la verga Este tonito Este ¿En qué estamos? Pues bueno En la parte más importante La parte más bonita La parte del castigo Mi compañero Eder Aquí presente Y mi compañero Steve Han sido los perdedores ¿Qué va a pasar? Se tienen que aventar A ver A las licras Perro Tienen que agarrar vuelo los dos Y dejarse caer Como res Como res Panzazo Si no se repite ¿No? Si que duela Que duela Que suene como res Porque somos hombres Y no payasos Van a pagar su apuesta ¿Sobre? Panzazo No hombre Ese es paradito Panzazo 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 Es que era un espaldazo Un panzazo No pero Ese tampoco fue espaldazo No mames Échale mi Steve Échate la caída De la hoja de maple Pero ahora a la alberca No panzazo primero Ni pedo pa Pero bien Bien trabado Bien Mira Ala Ese si Ese si es todo mejor Ese si estuvo El de Eder El de Eder Se repite Porque nos quiere robar En nuestra cara Y lo peor Es que estamos robados Échate un clavado Mal echado Bueno Ahí va Ni el cibernético Hacía esas quebradoras Muy bien Nada más falta Mi Eder Medio Se entrega al público Ese es culazo Ese es culazo Y pues bueno El gusto Por el puro amor Al arte Se va a aventar Nada más Para que vea Que no le sacas Que Cayó como rey Muy bien Muy bien Gustavito Eres un chico Muy completo Y pues bueno Banda Muchas gracias Por ver este video Les agradezco Que estén aquí Dejen sus comentarios Si les gustó Like Campanita Y todo eso Y pues bueno Acuérdense Son una verga Nada más Créetela Porque si no te la crees Pues no lo eres Si te la crees Pues lo eres papi Pero nos vemos Al siguiente video ¡Sámona! Déjame entrego al público Y amigos Llegó tarde Llegó tarde mi Fer Entonces pues ya no puedo participar Pero Pues tienen que hacer el castigo Pansado y espaldazo Para así Tien miedo Por el front Por hacerte virar Faltan palazos Se puede ser famoso El último que dijo Eso tuvo casco en su vieja Así que Ahora espaldazo Fer Si no es que quieras Este fue el espaldazo Bueno Este es panzazo Pansazo Pero bien Fer No Yo no he visto Que ustedes lo hayan hecho Sí Ahora el Fer Pansazo Cayó grande Cayó como grande Muy bien Fer Bienvenido Ah no Hasta luego Ya acabamos